Acá me encuentro con el doctor Diabetólogo Javier Bravo. Él nos va a venir a hablar en este momento, nos va a explicar cómo evitar el pie diabético, qué debemos hacer para evitar una desgracia mayor, Alexiño. Ya sabemos que cuando vos tenés diabetes, no puedes manipular de tu uña y tantas cosas, ¿verdad? Que pueden ocasionar un muñero y agravar la situación. El más mínimo error puede ser garrafal, hasta mortal. Doctor, buenos días. Buenos días. Gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más de vida, llevando temas de interés hacia la población, hablar de causa o riesgo que te lleva a pie diabético es algo muy importante, puesto que muchos pacientes diabéticos le temen llegar a una amputación. Cuando hablamos de amputación, hablamos que el 75% de amputaciones es por causa de diabetes. El otro porcentaje está asociado a accidentes de tránsito, otro pequeño porcentaje a malformaciones congénitas y otro tipo de patologías meramente pues relacionadas como trombosis y otras causas, ¿verdad? Pero si marcamos esta estadística, podríamos pensar, Verónica, que el paciente diabético en algún momento dado va a presentar un pie diabético, ya sea por una lesión en una uña, una lesión en el tobillo, una lesión en la pierna y que posiblemente esa lesión te puede conllevar a una amputación. Una amputación, doctor, ¿cómo podemos evitar esa resequedad? Fíjate que es muy importante cuando nosotros le decimos al paciente, mire, se debe cuidar, debe de tomar las medicinas como tal se le indica, debe estar chequeando los pies en la mañana, cuando ingresa, cuando llega a la casa, en la noche, debe estar revisando los zapatos si no hay absolutamente nada ahí adentro, ¿verdad? Para que no le lastime. Para que no le lastime, exactamente, pero más importante es cuando determinamos de que el paciente ya está teniendo los primeros inicios de una neuropatía diabética, que es cuando ya el paciente te dice, doctor, el dedo gordo se me está entumiendo, yo ya no siento, lo tengo adormecido, yo camino y realmente no siento nada. Esa es la neuropatía. Esa es la neuropatía. ¿Cómo se trata la neuropatía? Entonces, la neuropatía diabética es una complicación crónica de la diabetes que es caracterizada por la afectación de los altos niveles de glucosa. Afecta meramente lo que es, digamos, la vaina y mielina que trae el nervio o la envoltura una vez que la va afectando, la transmisión del nervio se va apagando totalmente, de tal manera que ya no hay transmisión. Hay pacientes que lo primero que sienten son jincones y posteriormente ya pierden lo que es la parte de la sensibilidad. Entonces, es ahí el detalle que cuando ya el paciente se va a hacer la uña, no siente nada, o cuando caminan y se tropiezan con algo, tampoco sienten y ahí vienen las lesiones. Viene la lesión, claro, no siente, no se lo mira a tiempo y cuando mire eso ya está avanzado. Exactamente. Otra causa como la que había dicho al inicio, un simple uñero, ¿verdad? Que el paciente puede tener hongo en ese momento y es una puerta de entrada para cualquier bacteria que colonice ahí, se multiplique y puede provocar la infección. Pero, importante, si ese paciente está metabólicamente descompensado, ese paciente puede evolucionar a una complicación. Pero si está compensado, puede ser que con tratamiento salga rápido la lesión. Correcto. Doctor, mi estimada Verónica, nos mandan varias consultas a través de redes sociales. Bueno, dice, hola doctor, hola Verónica, dice, muy bonita, el cemento dice, está muy bien. La realidad es que a mí me sorprendió porque yo tenía a un tío que padecía de diabetes, se suponía, dice, que el tío mantenía controlada en 250, 280 el azúcar. La realidad es que fue tan rápido lo que le pasó que él, dice, se desprendió una uña del pie, tiene 55 años el señor y a los dos días ya le estaban amputando la pierna. ¿Esto es posible, doctor, o fue descuido médico, dice? Hay posibilidades. Cuando hablamos de clasificaciones de pie diabético, para dar una breve explicación, ya hay tres, digamos, tres características que ya está destinado a un paciente. Lo que es la parte de la circulación, lo que es la parte de la infección y lo que es la parte de la afectación ósea. Entonces, si hay posibilidades de que ese paciente tenía una alteración de lo que es la parte del sistema arterial que ya no le llega a circulación, que eso no lo ve el paciente, lo vemos nosotros, a través de ultrasonido o a través de otras formas de atención, identificamos meramente si el paciente tiene ese problema. Entonces, el médico viene y le dice, ya su pie no le llega a circulación. Si nosotros solo le amputamos la parte del dedito, hay posibilidades de que se vaya afectando cada vez más hacia arriba. Entonces, el médico a veces toma las decisiones de hacer una amputación hasta arriba de la rodilla para evitar que ese paciente vuelva a llegar con otro tipo de lesión. Pero lo que, lo más importante que dice el mensaje es que si ese paciente ya se había chequeado no solo el nivel de azúcar, si ya tenía controlado el colesterol, el triglicerio y la hipertensión, porque son factores que te pueden conllevar a un pie diabético también. Todo es una combinación fatal. Doctor, otra cosa que muchas personas tienen la interrogante que si es un muñero, ¿por qué los doctores toman la decisión de amputarte el pie arribita de la rodilla? Pero ya bien usted decía que no es una cosa de hasta dónde está la infección y la circulación, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, los doctores determinan cortarlo para que eso no suba más. Es correcto. Sí, porque al no haber sangre, obviamente lleva oxígeno y al no haber oxígeno, obviamente el tejido se muere. Entonces, obviamente el paciente necesita una pronta amputación porque está comprometiendo la vida. Normalmente los procesos infecciosos crean respuestas sistémicas. Entonces, ahí el paciente se ve en las tres y dos y dice, bueno, o le amputamos la pierna o le salvamos la vida, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo importante de este mensaje? Es que tratemos de evitar llegar hasta ese momento porque sabemos que cuando el paciente llega a esta complicación o a la amputación, ya la mortalidad va aumentando, el paciente se va deprimiendo, el paciente siente que ya no tiene vida y el paciente siente que es una carga. Entonces, todas esas cosas que el paciente puede presentar, lo tenemos que evitar, ¿cómo? Tratando de controlar su enfermedad, tratando de asistir a las consultas, tratando de hacerse sus exámenes oportunos y determinar dónde está fallando el tratamiento. Bueno, tenemos el siguiente, bueno, es una exposición sobre el problema del caballero que nos lo está enviando. Hola doctor, muy buenos días. Yo padezco de diabetes tipo 2 desde hace como 10 años. Sobre la responsabilidad nos indica él que no cualquiera puede tocarle las uñas de los pies a un diabético tipo 2 y la realidad nos dice él que qué tipo de diabetes es a las personas que les amputan los pies. Dice que se corta la uña solo y que a veces se hace sangre, dice, se lesiona y dice que a esto que me conllevaría, dice. Exacto. Pero no, no, no le da, bueno, no nos comenta que tiene otra reacción. Eso es controversial cuando tratamos a tipos de pacientes porque hay pacientes que te dicen yo me corto la uña, me hago herida y se me curan rápidamente. Hay pacientes que me dicen no me puedo hacer algo porque puedo pasar meses que se me cicatrizan. Entonces hay pacientes que realmente varían la forma de la presentación de la úlcera. Pero lo que dice el mensaje es cierto porque yo tuve una paciente joven que no es diabética y de pronto llegó a la consulta y resulta que se había ido a cortar la uña a otro lugar y llegaron todas las uñas afectadas. Ya estaban rojas, casi los cuatro dedos de un pie y los cuatro dedos del otro. Entonces es sorprendente eso tan tan sencillo que uno lo ve que es esterilizar los materiales y evitar el contagio uno con el otro. Entonces eso es algo que puede pasar en una paciente que no es diabética. Ahora imagínate un paciente que es diabético. Se puede complicar más. Más cuido, más cuido. Es un caso extremo, fue un caso de descuido ahorita con lo que está mencionando. Es un caso de descuido. De descuido. Es por eso, bueno, yo considero que si vos tenés diabete, no puedes ir a cualquier lado a cortarte tus uñas. Exactamente. Hay lugares donde se esmeran exactamente en hacer este tipo de corte, en este tipo de limpieza, que perfectamente pueden tener la dirección exacta de dónde cortar la uña, cómo cortarla y al final cómo tratarla. Porque hay pacientes que ameritan tratamiento en ese momento, sobre todo los pacientes que tienen hongos. Hay que tratarlos de otra manera. Sobre todo que ese paciente lleve controlada su diabete en ese momento. Mira, Alexiño, o sea, algo tan importante que quizá vos lo mirás insignificante, pero es tan importante. Ya hablaba el doctor. Se puede evitar, se puede evitar que se dé ya algo grave, que es como la imputación, donde ya el paciente se siente triste, entre en un estado de depresión y hay más posibilidades que muera, como usted dijo, porque puede, o sea, estar... Doctor, Verónica, bueno, me imagino que, bueno, ahí está un comentario, dice, mi abuelito, dice, no quiso que le siguieran quitando, porque dice que le habían quitado los dedos del pie, y dice, no quiso que le siguieran cortando más. A las dos semanas, sufrió, dice, colapsó. ¿Qué le pudo haber pasado? Un infarto, lo más seguro es un infarto. Cuando hablamos de pie diabético, hablamos de complicaciones meramente cardiovasculares. El paciente tiene un trastorno vascular alterado y, por ende, afecta el corazón. Normalmente, las personas de la tercera edad son las que más sufren esto. Los pacientes que tienen difusión eréctil ya tienen una falla cardíaca también, entonces, estos pacientes probablemente tengan también insuficiencia circulatoria. Y todo es un juego de tal forma que el paciente puede complicarse no solo de los pies, también puede complicarse el corazón o puede complicarse con una falla renal, producto de los metabolitos que están ahí alterando, y esto te puede conllevar también a un a la muerto, a un daño meramente fatal. La realidad es que, bueno, la decisión está en las manos, pues, de todas las personas y, pues, si se puede salvar la vida, doctor, hay que hacerlo. Exactamente. Yo siempre he considerado que los pacientes o todo el individuo debe tener su médico de cabecera, debe llevarle un seguimiento, ¿verdad? Como lo están haciendo cuando uno va al lugar crónico, hacerse sus exámenes de laboratorio de rutina, por lo menos dos o tres veces, ¿verdad? Dos o tres veces en el año. Si está complicado, puede ser más seguido, si no está complicado, el médico le va a decir, ve, cada dos o tres meses lo voy a valorar y determinar, pues, cuáles son las causas que te pueden conllevar a un pie diabético. Doctor, ¿dónde atiende usted? Números telefónicos. Yo atiendo la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba, o de la cancha que queda ubicada en la Colonia Periodista, media cuadra largo, una abajo. El teléfono puede aparecer en pantalla, el 892-27508, y tengo otro que es el 7625-5796. Muchísimas gracias, doctor. Estos temas son muy importantes y hay que catar las recomendaciones, o bien, mejor asistir donde un profesional que te vaya a indicar cómo estás también, porque de repente hay una persona que es diagnosticada con diabetes y ni siquiera se hace los chequeos, no sabe cómo anda su diabetes. Exactamente. Y algo que se me escapaba, la resequedad. La resequedad de los pies, los callos que se están formando, son factores de riesgo. Pronto esos pacientes pueden desencadenar una búlcera. Gracias. 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 Gracias.